Música Hola a todos que tal, bueno el video de primeras impresiones de hoy os voy a hablar por fin de la base de maquillaje de Mercadona, la fijo y cubriente Esta base de maquillaje para aquellas que no seáis de España a lo mejor ni os suena lo que es Mercadona ni lo que es Deli Plus Es una marca de supermercados que hay allí, no se si en otro país pero vamos, se que hay en España Mercadona y dentro de ahí venden la línea de maquillaje que se llama Deli Plus Entonces es una marca de maquillaje que ahora mismo están empezando a vender allí Así que siento por la gente que no sea de España porque no se yo si va a poder llegar a comprar lo que es la base de maquillaje Pero bueno, en el video de hoy os voy a hablar sobre ella, como siempre un poquito de información que es directamente lo que he encontrado en la parte de atrás Y ya después la aplicación en el rostro En relación a la información, según pone aquí, es un maquillaje fluido de la graduación que cubre totalmente las imperfecciones y permanece inartelable durante toda la jornada Mantiene la piel confortable y protegida de la radiación solar gracias a su factor de protección 25 Es no comedogénica, dermatológicamente testado y es libre de fragancia La base de maquillaje viene en 30ml como en cualquier tipo de base de maquillaje Es un bote de cristal que no me gusta y encima no viene con dosificador O sea que este bote lo tiene todo Dentro del precio creo que eran 4,50€, quiero recordar porque me lo compré mi hermana pero creo que estaba por ahí Y en tonalidades solamente hay 4, está la 02 que es esta de aquí que es el tono más claro Más o menos Luego está el 4, esta tiene creo que un subtono neutro, el 4 creo que tiene un subtono rosado Y el 6 y el 8 creo que tienen un subtono más amarillo pero son los tonos más oscuros Así que yo para poder usarla en el video de hoy voy a tener que jugar un poco con mi cambio de subtono y mi aclaramiento con el bote blanco Porque no me está bien, o sea es una base de maquillaje más oscura que mi tonalidad y con un subtono diferente al subtono que tengo yo de piel Si queréis saber un poco el tema de tonalidades y subtono os recuerdo que ahora mismo estoy subiendo los videos para encontrar la base de maquillaje perfecta No sé si ahora mismo hay 2 o 3 ya subidos, no estoy muy segura cuantos hay pero los que haya os pondré por aquí los enlaces en la caja de información para que podáis empezar a verlos Que ya sabéis que es una serie de videos que estoy haciendo ahora mismo que tenéis el primer paso para dar con la base de maquillaje según vuestro tipo de piel Después vuestro subtono, después vuestra tonalidad y por último terminaremos con la base de maquillaje para fotografía Así que nada, después de eso que os quería recordar voy a empezar a jugar con las tonalidades y vamos a ver que tal va la base de maquillaje Voy a empezar agitándola bien y ya tengo mi paletita preparada para empezar a hacer las combinaciones que os he mencionado La verdad es que, uy, no sé por qué no han hecho más o han sacado más tonalidades Espero que si esta base de maquillaje funciona bien decidan sacar más Así que he dejado bastante cantidad de producto en la paleta a ver que tal funciona Y voy a empezar aclarándola un poquito utilizando esta base de maquillaje blanca que es de Manic Panic Dream Tom Esta ya la enseñé en algún vídeo que la podéis encontrar por Ebay Es bastante rentable, bastante asequible Y va a ayudar a aclarar las bases de maquillaje Así que con la espátula voy a empezar a hacer las mezclas A ver si puedo aclarar este tono un poco Y después de aclararla voy a utilizar el Chromatic Mix de Make Up For Ever Que este es para poder ayudar a cambiar el subtono de la base de maquillaje Si no sabéis de qué hablo, por aquí arriba os aparecerá el enlace para que podáis ir a ver el vídeo Entonces voy a añadir dos gotas Tampoco mucho porque si añadimos mucho se nota enseguida el cambio y se quedaría muy amarilla Y voy a integrarlo también con la base de maquillaje Y bueno, viendo la muestra tengo que aclararla un poco más Y echarle un poco más de amarillo Porque se nota bastante la diferencia todavía Y yo creo que ya esta segunda sí que me va a quedar un poco mejor Lo sigo notando un poco más oscuro Pero este primer tono no me iba a quedar bien Así que creo que voy a aclarar un pelín más Porque en tema de subtono está bastante bien Y ya lo tendríamos listo para poder probar Y bueno, después de este juego de química para intentar dar con mi tono Vamos a utilizar el primer lado derecho del rostro Voy a empezar utilizando este matificante de Cover FX Y para los poros voy a utilizar el Pore Fessional de Benefit Y ahora ya vamos a probar la base de maquillaje A ver qué tal me han quedado estos cambios de tonalidad de subtonos Voy a utilizar la brocha de Burlesque la Pro 33 Se supone que esta base de maquillaje según mucha gente dice Es un clon de la Double War original de Steele Lauder Veremos si es verdad Yo de momento en el vídeo solamente voy a probar esta Y en caso de que me guste y le vea parecido Si queréis os hago un versus Lo de primero os vamos a probarla por sí sola A ver qué tal funciona Y bueno, en tema de tonalidad o de subtono creo que no me he quedado mal Creo que debería haberla aclarado un poco más Ya os digo que es que este es el más claro Y le he echado como dos o tres pan de la base blanca Y encima he echado varias gotas del amarillo Y todavía el subtono sí que le veo que ha cambiado Pero en tema de tonalidad todavía noto que debería haberlo aclarado un poco más Porque aquí se me va a notar el corte fijo Por lo demás se extiende bastante bien con la brocha Y la cobertura es bastante buena Porque he echado pues un poco lo que me haya dado a aplicar la brocha Y de primera la cobertura es bastante buena Y sí que ha corregido bien mis imperfecciones Voy a añadir un poco más en la zona de la frente He de reconocer que es un poquito espesa la base de maquillaje No es muy líquida Así que también si no os gustan las bases pesadas Tenerla en cuenta a la hora de utilizar esta Y ya llevaría aplicada solamente una capa en el lado izquierdo del rostro La cobertura es buenísima No voy a añadir más cantidad de producto Porque si añado como una segunda capa parecida a la primera Va a ser demasiado pesada Porque yo ahora mismo noto que llevo bastante base de maquillaje Así que me voy a estar quitecita con esta cantidad de producto Pero como podéis ver la verdad es que la cobertura es bastante buena Ha corregido más o menos bien la marcha del labio que tengo Sobre todo esta parte de aquí está bastante bien neutralizada y corregida Las imperfecciones Y se nota perfectamente la diferencia entre el lado derecho del rostro Y el lado izquierdo Así que nada voy a terminar de maquillar este lado Y ahora nos vemos Y ya tendría aplicado el resto del maquillaje De primera si escucháis algún ruido de fondo Esta vez no es a los jardineros sino que está lloviendo Entonces si escucháis ruido pues es la lluvia evidentemente Por lo demás la base de maquillaje la verdad es que está bastante bien La cobertura es alucinante Era de esperar porque simplemente con la primera capa Ha sido flipante la cobertura No he añadido más porque reconozco que esto para muchas personas Podría ser hasta una cobertura alta Simplemente que las pecas cuesta más corregirlas Pero la verdad es que se ha corregido bastante bien E incluso la zona del labio han corregido un poco más O han neutralizado un poco más que otra parte de maquillaje Que he ido probando últimamente Entonces de primeras estoy muy contenta con la cobertura de base de maquillaje Se ha difuminado bastante bien Se ha trabajado muy bien Y sobre todo se ha sentado rápido Por lo demás los productos en polvo se han podido aplicar muy bien No se han quedado como por capa Sino que se ha difuminado todo muy bien Y poco más El acabado es un acabado completamente mate Así que si tenéis la piel seca olvidaros Aparte la zona de la nariz Ya noto en algunas partes un poco de pellejillo Que se me ha como enganchado ahí la base de maquillaje Así que si tenéis la piel seca Ni miréis este vídeo Porque no os va a venir muy bien Pero bueno De primeras la verdad es que el acabado no está mal Y sobre todo eso La cobertura es bastante buena Como siempre voy a utilizar polvos en el lado derecho del rostro Voy a utilizar los de MAC Los Mineralize Skin Finish En el tono Medium Con la brocha F30 de Sigma Y vamos a aplicarlo un poco en mis tonos más problemáticas Ahora en relación a la fotografía Os voy a enseñar dos fotos Las dos con la misma cama Y las dos digamos que en el mismo sitio Simplemente que una me la he hecho yo misma Con una distancia que yo he podido coger de mi brazo Y ahí sí que se me nota la cara bastante blanca Se nota bastante la diferencia entre el rostro y el cuello La segunda foto que os voy a enseñar Me la he hecho mi madre un poquito más lejos Un poco más a distancia de donde yo estaba Y no noto tanto diferencia del flashback Así que tener también en cuenta esto Que aunque esta base de maquillaje Tiene factor de protección 25 Según a la distancia en la que hagáis la foto con flash Puede que también os valga Yo la verdad es que os voy a poner las dos Para que lo podáis ver y luego ya evidentemente vosotros decidís Si es una base de maquillaje que os puede venir o no bien Para el tema de fotografía Pero yo reconozco que la segunda foto Que ha sido un poco más a distancia Ha quedado muchísimo mejor resultado En relación a la primera Que estaba un poco más cerca a la cámara En relación a mi rostro Lo demás Sí que lo voy a mencionar Aunque en parte me ha gustado Para poder enseñaros en el vídeo No me ha hecho gracia el tema de la tonalidad Porque he tenido que estar un buen rato Trabajándola Hasta dar con un tono que más o menos me valga Ya os digo que el subtono amarillo Sí que me gusta Pero la tonalidad tenía que haberle añadido Más blanco todavía Porque ahora noto un pelín el cortecito Así que tenía que haberle añadido Más cantidad de blanco Pero bueno os digo que en parte me gusta Porque así habéis podido ver En acción digamos así Como he podido cambiar Desde el tono original Que viene dentro de la base de maquillaje Y el tono final que he llegado a obtener Combinándolo con la base de maquillaje blanca Para bajar la tonalidad Y luego con el chromatic mix de Makeup Forever Para cambiarle el subtono A un subtono un poco más amarillo Que me quede mejor Para mi tonalidad de piel Y mi subtono de piel Entonces eso No me gusta que no haya un abanico Tan grande de tonalidades Pero está bien Para si os he podido enseñar Un poco más de cerca Los dos Pues son ya las 10 y media Lo vemos dentro de un rato Y os cuento a ver que tal va la base de maquillaje Son ya las 1 y 25 Llevo la base de maquillaje Casi 3 horas por 5 minutos Y bueno He de decir que de momento va bastante bien El tema de la cobertura sigue intacto No he perdido nada de cobertura Por todo el rostro La zona de los brillos No me ha salido de aumento Nada de desgracia En la zona nariz Ni en la zona de la frente Así que Tanto el lado con primer Como sin primer Sigue bastante bien En la zona de la nariz Si os puedo mencionar Que como se me ha quedado Esta mañana remarcado No ha ido a más Así que Sigue todavía remarcado Un poco los pellejillos Pero no ha ido a más ese proceso Así que Eso de momento Intacto La verdad es que Para llevarla 3 horas No tengo nada negativo Que decir ahora mismo Sobre la base de maquillaje Así que Esperemos que aguante Igual de bien Al cabo de 8 horas Y nada Nos vemos dentro de un rato Y os cuento a ver Que tal termina la base de maquillaje La base de maquillaje Así que Llevo la base de maquillaje 8 horas en total Y bueno De primera Si que os puedo decir Que a lo mejor Se nota algo de reflejo En la zona de la frente Pero al tacto No noto Mucha grasilla ¿Vale? Entonces no se muy bien Si es porque La luz va incidiendo Y se va notando Pero Si voy tocando De verdad Que no se nota nada La transferencia La nariz Ya es otro tema ¿Vale? La nariz Si se está bastante grasilla Si lo toco Por la grasa Que hay directamente Me llevo lo que me queda De base de maquillaje Así que La zona de la frente La he soportado bastante bien Pero la zona de la nariz No ha pasado la prueba de fuego Por lo demás El tema de la cobertura Sigue intacto Lo que es El resto del rostro Menos la zona de la nariz Y Los productos en polvo Si que se ha perdido Un poco la intensidad Pero más o menos Todavía se puede seguir apreciando El iluminador Y algo de colorete Así que el resto del rostro No ha terminado muy mal Así que vamos a ver Aunque yo creo Que sobre todo Habrá transferencia En la zona de la nariz Porque es donde Está la grasilla Y si No es que manche mucho Pero Si que tenéis que tener cuidado Sobre todo Si empieza a salir la grasilla Vais a A manchar fijo Porque ya La base de maquillaje Como que no está bien adherida Por decirlo así A la piel Y en el momento Que tenemos la grasilla Ya si que algo más de mancha Lo siguiente sería El tema de la fotografía Más o menos Sigue igual que a primero A la mañana He hecho también dos fotos Uno Haciéndomela yo misma Y otra que me la haga mi madre Y bueno Ahí podéis ver un poco La diferencia entre ambas fotografías Pero más o menos Sigue igual que a primero a la mañana Y ahí vamos a los pros y contras del producto En relación a los pros Os voy a meter el tema de la cobertura Que he de reconocer que me ha encantado O sea Con una sola capa La cobertura ha sido alucinante E incluso la zona de las manchas del labio Más o menos Se sigue andando todavía Pero más o menos Las ha cubierto bastante bien Entonces Eso me ha gustado mucho Se ha trabajado bastante fácil Se ha sentado muy bien Y los productos en polvo Que he aplicado encima Han aguantado bastante bien Así que todo eso sería Mis partes positivas Ahora el 50-50 Voy a meter el tema de los brillos Porque la zona de nariz Evidentemente es donde tengo más grasilla Pero la zona de la frente Que puede parecer que me haya salido algo Pero no noto nada de grasilla Así que lo voy a meter dentro del 50-50 Porque hay partes del rostro Que han aguantado bastante bien las 8 horas Y otras no tanto En relación a lo negativo Lo primero El packaging Bote de cristal Sin dosificador Son 4 de los 50 Vale Tampoco vamos a pedir mucho Pero dentro de lo que cabe Son mis partes negativas Porque no me ha gustado Lo siguiente negativo El tema de las tonalidades Simplemente 4 tonos Para toda la variedad De tipo de pieles que somos O sea me parece Que por lo menos O sea no te digo que me saques 20 Pero un abanico Un pelín más amplio de tonalidades No lo vería mal Yo creo que es algo Que deberían de tener en mente Porque además Lo digo principalmente Porque cada vez que quiero Utilizar la base de maquillaje Tengo que estar cambiando El subtono Y aclarándola Porque claro Esta base es súper oscura Y aunque digan que es neutra Yo la veo más rosada Que otra cosa Entonces Lo voy a meter dentro De la parte negativa Porque aunque yo tengo esto Hoy sé que lo puedo seguir utilizando Pero es un coñazo Cada vez que quieras utilizar La base de maquillaje Tienes que estar Haciéndote todas las combinaciones Hasta dar con el tono exacto Habrá días que dé el tono correcto Hoy me he quedado un poquito oscurita Tenía que haber aclarado un poco más Entonces Negativo Es que no me hace mucha gracia esas cosas Lo siento Así que en conclusión He de reconocer Que no es una mala base de maquillaje Sobre todo Me ha gustado el tema de la cobertura Y los brillos más o menos No nos ha aguantado mal Así que dentro de lo que cabe No es mala base de maquillaje A mi personalmente Lo único que me he echado atrás Es tener que estar Cada vez que quiera utilizarla Combinando 40.000 cosas Para que dé mi tono correcto Entonces Es lo único que os voy a decir Que estoy así Así un poco Entre mitad y mitad Porque no lo sé No es mal producto Pero me cabrea Que cada vez que quiera utilizarlo Tengo que estar combinando 40.000 cosas Para dar con mi tono exacto Entonces Ya es a gusto personal Y si tenéis suerte A lo mejor tenéis suerte Y dais con vuestro tono Y la probáis la 02 Y decís Ah pues mira A mi me queda bien Puede ser Pero a mi personalmente No es así Y tengo que combinar con 40.000 cosas Y gente que sea más clarita que yo Es que os vais a gastar Medio bote de este Para que de verdad Os podáis utilizar La base de maquillaje Así que Yo estoy así Así un poco mitad y mitad Porque no sé muy bien Para qué lado Digamos así decidirme Y ya por último Mencionaros Ya que esta base de maquillaje Se supone Que es un clon De la Double War original De Stilauder Os voy a dejar por aquí arriba El enlace Para que podáis ir a ese vídeo En caso de que no lo vierais Y así pues podéis ver Ambas opciones de base de maquillaje Y también podéis decidir Yo sí que os puedo decir Que en tema de textura En tema de acabado Y más o menos los brillos Se podrían parecer bastante Simplemente las diferencias Más abismales que he encontrado Es el tema del precio Evidentemente 4 euros 40 pavos Más o menos por ahí Y en tema de tonalidades 4 tonos Y la otra no sé si tiene Unos 10 y algo O 20 tonos A lo mejor Entonces Habría que Ver un poco Las características De cada base de maquillaje Y ya una decidir No es mal producto Pero bueno Que también tengáis la otra opción En caso de que os interese más Os dejo por aquí el enlace Así lo podéis ver Y nada más Espero que os haya gustado El review es la base de maquillaje Deli Plus La fijo y cubriente En caso de que hayáis probado La base de maquillaje Y os guste O no os guste Que también puede ser Ponedme en los comentarios De abajo Porque os puede venir de ayuda A otras personas Que estéis viendo el vídeo Y a lo mejor queréis ver Que tal le funciona Esta base de maquillaje A otro tipo de pieles Así que en caso de que la hayáis probado Ya sabéis Por favor ponedme en los comentarios De abajo Vuestra opinión O lo que penséis Sobre este producto Así que nada más Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo No os olvidéis de darle a me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo Hasta luego